que ya mereció que el árbitro le quitara un punto por varias fallas, por reiteradas fallas ya, en cuanto al golpe bajo. Ahí está trabajando mejor Sermenio, que parece estar muy bien preparado, está entero realmente el venezolano, dominando la pelea a voluntad en este décimo round, de lo que hemos visto lo mejor fue para Sermenio ahora. Sí, la verdad que sí se ve mucho más fresco, creo que ese es un buen punto, porque en este décimo round, Jesús Salud está mostrando ya las huellas de todo el castigo que ha recibido a través de este combate, ya le falta un poco del entusiasmo que tenía anteriormente, ya los golpes llegan con mucho menos frecuencia, e incluso, aunque todavía es el agresor, va hacia adelante, ya lo hace con mucho menos ganas. Sí, señora, casi como, mire, pero la cara de Salud, inflamado los ojos, denuncian que ha recibido un castigo muy duro, lo hace casi como un boxeo natural en él, un hombre muy valiente, que tiene una predisposición a la pelea abierta muy clara, no tiene un gran talento a Salud, por eso ha visto frustrada cada una de sus posibilidades de pelear, cada vez que peleó por un título mundial, de lograr la corona. Y ahora Cermeño parece, en posición dominante, claramente, luce mucho mejor ahora el venezolano, que está marcando las diferencias en el momento exacto, cuando más se precisa. Le dio la vuelta en el octavo round, como que se despertó un poco cuando lo quitaron ese punto, y desde entonces ha sido un boxeador totalmente diferente en la vuelta. Muy bien, pasado el descanso vamos al undécimo, ¿no? Al penúltimo de esta pelea, Jesús Salud, el de pantalón amarillo de las Filipinas, Beltero frente a Antonio Cermeño, que domina la pelea claramente ahora, con mayor resto físico, moviendo bien las piernas, ese es el trabajo que tiene que hacer, rotar permanentemente sin ser blanco fijo. Esta pelea se redució en Maracay, en el Coliseo del Limón, Uriel Aguilera es el árbitro del combate, no tiene muchos matices Cermeño, seguramente por eso no puede conformar al gran público que sigue teniendo dudas en cuanto a este joven campeón del mundo, a este flamante campeón del mundo. De cualquier manera, una muy buena entrada en el Coliseo del Limón, para ver en acción a Cermeño. Ahí metió una buena izquierda Jesús Salud, le repetimos nuestra invitación esta noche, acompáñenos en titulares deportivos, a las 11 de la noche, 10 centros, vamos a tener un informe de boxeo general, de toda la actividad de la semana, vamos a tener las palabras de grandes figuras del boxeo, que estuvieron en México, en el homenaje que se le hizo a José Sulaiman, titular del Consejo Mundial, al cumplir 20 años consecutivos como presidente del Consejo Mundial de Boxeo, vamos a tener los goles de México, los goles de España, toda la jornada futbolística, en el mundo entero, a través de la información, las imágenes y el comentario, en nuestros titulares deportivos. Tengo entendido que el homenaje a José Sulaiman fue realmente espectacular, que contó con la presencia de pasados campeones, figuras legendarias, en fin, algo realmente bonito para una persona que verdaderamente lo merece, porque ha hecho mucho por lo que tenemos. Aquí está trabajando corto, metió una mano a salud, pero es Cermeño, el que está prevaleciendo, por momentos de la sensación, de estar castigando a voluntad, como que se le acabó la gasolina a este filipino, en el undécimo y penúltimo round, y está recibiendo un castigo durísimo, inclusive ha manado sangre, le ha manchado el amarillo pantalón, con que comenzó de manera impecable la pelea. Sí, un castigo muy duro el que está recibiendo esa luz ahora. Y de la nariz, incluso ha estado soltando un poco de sangre el filipino, que no es buena señal, tiene la boca entreabierta, quiere decir que le falta el aire, está en pura reserva, ya no hay gasolina ahí para Jesús Salud, y es cuestión de tratar de sobrevivir lo que queda de este combate. ¡Oh! ¡Qué buena mano! Muy buena mano, sin duda, una mano muy clarita, muy firme, otra vez Cermeño arriba. ¿Cómo son los problemas que tiene Cermeño, que de vez en cuando se descuida, y entran esas manos? Otro boxeador puede hacerle mucho más daño. Sí señor. Vamos a la pausa. Muy bien, aquí está la parte final de la pelea, la parte final del décimo segundo round, en esta edición especial que hemos realizado de la pelea por título mundial, desde Venezuela, Antonio Cermeño y Jesús Salud, por el título Pluma Junior de la AMB, creo que de cualquier manera y pese a la edición sirvió, para dejar en claro que Cermeño es el dominador, frente a este color o pugilista filipino, con una gran entrega, con poco talento, y un Cermeño que muestra algunas fallas que son preocupantes, al nivel en que se encuentra, vamos a ver cómo le va a ir de ahora en más, porque empieza a recorrer un camino para él realmente peligroso, tiene que trabajar mucho más en la fase defensiva, en el gimnasio, de cara a su futuro, está peleando en casa, contra un rival, menos que discreto, con una gran voluntad, que sin embargo, en las seis primeras vueltas, Jessy, le complicó la pelea. Le complicó en realidad hasta la octava, cuando le descontaron el punto a Cermeño, y de repente, como que se le acabó la gasolina, pasaron dos cosas, se le acabó la gasolina a Jesús Salud, y por otra parte, Cermeño, como que se dio cuenta que, bueno, aquí pudo tener problemas, está en juego mi título, y le cambió la cara radicalmente al combate, lo tenemos adelante por tres puntos al campeón, pero estamos totalmente de acuerdo, Norberto, tiene que trabajar mucho más Cermeño, en defensa, todavía tiene mucho que aprender en táctica, este boxeador, que reiteramos, solamente tiene una gran victoria, a su haber, que fue la de Wilfredo, fuera de eso, no ha comprobado, ante absolutamente nadie, porque Jesús Salud, es un veterano, que ya está, pues, virtualmente listo para el retiro. Él ganó el título latinoamericano, me refiero a Cermeño, en el año 93, puso knockout técnico en cuatro rounds, a Ramón Guzmán, aquí vimos el domingo pasado, en otro festival directamente de Venezuela, el público aplaude sobre el final de la pelea, la tarea de Cermeño, que es una forma también de prevalecer, sobre los jurados, que en Venezuela, viejos adscritos a la Asociación Mundial, no tienen ninguna otra opción, que dar la victoria a este Cermeño, que de cualquier manera ganó, ganó bien, ganó clarito, no amplio, pero ganó clarito. Especialmente los últimos asaltos, eso fue lo que marcó la diferencia, el noveno, el décimo, el undécimo, y este round han sido todos Cermeño, porque Salud está ya, pues, muy lastimado, ya no puede más. Sí, señor, aquí está la parte final de la pelea, repito, vamos a tener que editar de manera especial, para que usted tenga las principales imágenes, de este combate por el título mundial, ya se acerca la campana, y luego vamos a volver para declarar vencedor a Antonio Cermeño. Ya regresamos. Ahí está Don King con Cermeño, que ganó por puntos, el que está a la derecha es Gilberto Mendoza, ahí están dando el fallo de los jurados, pero está abrazado, con el presidente de la MB y con Don King, si pierde, bueno, queman el estadio, así que, el tema nos pasa por ahí, ganó Cermeño, por decisión unánime, está entre el presidente de la MB, y Don King, ganó, definitivamente entonces, por decisión unánime, no podía ser de otra manera. No, nosotros en la tarjeta extraoficial, lo teníamos por cuatro puntos, creo que escuché a uno de los jueces, lo dio por siete, o sea que, bastante amplia, y bastante clara la victoria, para Cermeño, que todavía no me convence, creo que no nos convence a ninguno de los dos, porque todavía, no se ha enfrentado a nadie, fuera de esa pelea, contra Wilfredo Vázquez, que Wilfredo no estaba bien preparado, no tenía la mente en el combate, y después claro, no hubo revancha, porque Wilfredo subió a los plumas. Muy bien, aquí está pues la victoria entonces, de Antonio Cermeño, muy bien, 120 puntos, los 10 han ganado, caramba, o por lo menos ningún rato perdido, ni siquiera que le contaron un punto, ese fue empate. Muy bien, gano nomás, Antonio Cermeño, no cabe ninguna duda señor, y insistimos, hay dudas en cuanto al futuro, porque demuestra algunas vacilaciones, un cortocircuito que todavía no alcanza a conformar. Y para Jesús Salud, creo que llegó el final del camino, 32 años de edad, cuatro intentos por conquistar un título mundial, y ha fracasado en todos. Andrés, vamos con la actualidad señor, con mucho gusto. Cómo no, y del boxeo vamos a volver al fútbol mexicano, y la importante victoria del Atlas, aquí, que venció al Veracruz, en su estadio, para seguir sumando, y trepar hasta el segundo lugar del grupo, cuatro que encabeza el Necaxa. Vamos a verlo. Thank you very much, Jason. I feel like I'm back in the NBA season. A little NBA tonight. Good to have Jason in the hot seat. Friday Night Fight, presented by Miller Highlight. Anthony Jones, Roche Wells, 10 rounds, junior middleweight, from the Soaring Eagle Casino, in Mount Pleasant, Michigan. And there's Roche Wells, from Atlanta, Georgia, born in Austin, Texas, 23 years of age, 12-0-1 with seven knockouts. And of course, he picked up a bronze medal in the 1996 Olympic Games in his hometown of Atlanta, Georgia. Lost in the semifinals to Ariel Hernandez of Cuba, who went on to win a gold medal. He's been plagued by some managerial problems, has been inactive, but he feels he's back on track. And he is going to get the first real test of his career. 34-year-old Anthony Jones, out of Detroit, Michigan, weighted 158 pounds.